Muy buenas a todos, familias. Soy Putupin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo la guía definitiva de Clorinde, el nuevo personaje de la 4.7, de rayo, espada ligera. Personaje que, la verdad, me parece único en su gameplay. La verdad que es fuerte, además. O sea, creo que es un personaje que es bastante fuerte. Pero, sobre todo, creo que destaca en su gameplay, puesto que es un gameplay muy rápido, muy frenético. Creo que para todos los amantes de un estilo de personaje que sea muy rápido en su ejecución de ataques. Muy visual, además. O sea, se ve súper chula la ulti, sus ataques, los dashes que tiene. O sea, no sé, es una pasada. Obviamente, esto es mi gusto personal. Pero, gente, en esta guía vamos a intentar entender un poquito el personaje, ver cómo conseguimos que funcione bien, entender cómo funciona y, de esa forma, que tenga sentido, luego la build que os voy a recomendar. La build de artefactos, las diferentes posibles armas que os voy a recomendar y que todo tenga sentido en vuestra cabeza y os sirva para el futuro que podáis jugar Clorinde con cualquier composición o con próximos personajes que salgan en el futuro. Así que, gente, comenzamos por lo más básico y, literalmente, son los talentos. Para ver un poquito qué es lo que hace el personaje. Primero tenemos unos básicos que, en principio, no son importantes. En principio, los básicos serían simplemente fuera de su transformación. Y su transformación sería al estilo Jutao, al estilo Yoimiya, un personaje que apretamos la habilidad elemental y aquí cambia la cosa. Cambia totalmente la cosa. Por lo cual, vamos a olvidarnos de lo que vienen siendo los básicos. Yo los tengo subidos, pero bueno, digamos que no es importante. Los podéis dejar al 1, que no va a pasar nada, que en principio no usaréis los básicos, ¿vale? Caza Noctámbula. Aquí sí que entra ya un poquito la materia, ¿vale? Prepara su pistola y entra en el estado de patrulla nocturna, en el que combina un ataque con espada y pistola. En este estado, Clorinde pasa a atacar con su pistola y su ataque normal se transforma en caza galopante, de manera que su daño se convierte en daño electro, el cual no puede sustituirse imbuyéndose con otro elemento. Así que no pasa nada si estáis encima de la ulti de Bennett C6 o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Un Chongyun o lo que sea. Por otro lado, no se pueden hacer ataques cargados cuando estás transformado, como por ejemplo Ayato, ¿no? Ayato, cuando tiras la habilidad elemental, no puedes hacer ataques cargados, ¿ok? Y la habilidad se transforma en ensartamiento noctámbulo, con el que arremete hacia adelante con su espada para infligir daño electro. El daño infligido de esta manera se considera daño ataque normal, esto es muy importante a la hora de que busquemos un set artefactos, una potenciación de daño a ataques normales, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú estás transformado, los ataques básicos, como veis, son disparos, disparos que van recto, pero obviamente si hay un enemigo les vamos a dar a los enemigos. Y aparte de eso, la habilidad se transforma y podemos hacer esto, y lo podemos hacer infinito hasta que se acabe el CD de la habilidad, ¿eh? Entonces la gracia de esto es combinar los ataques con la habilidad y luego veremos cómo se transforma. Familia, esto no es todo sobre esta habilidad, simplemente sabemos que tanto la habilidad que tiramos, como los básicos que tiramos transformados con la habilidad elemental, se consideran ataque normal, ¿vale? Por ejemplo, con el set de gladiador, que da daño a ataques normales, pues sería muy bueno, porque tanto esto como esto nos aumentaría el daño, ¿no? Entonces es bastante interesante conocer esto. Pero esto nos acaba porque además de esto hay una mecánica de pacto vital. El pacto vital, sabéis, es esta barra. Veis que vamos ganando esta barra de pacto vital. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta barra de pacto vital, para entender a Clorinde. Cuando el pacto vital sea superior o igual al 100% de la vida máxima, ejecuta un disparo con la pistola. Cuando el pacto vital sea inferior al 100% de la vida al ejecutar un disparo, Clorinde obtiene cierto pacto vital en función de su vida máxima y disparas unas balas penetrantes que inflingen un mayor daño a los enemigos que hay en su trayectoria. Vale, esto, gente, todo es sobre la transformación. Cuando nosotros tenemos mucho pacto vital, por así decirlo, hacemos más daño, ¿vale? Cuando el pacto vital sea inferior al 100% de la vida máxima, los ataques que estamos haciendo van a generar pacto vital según la cantidad de vida que tenemos, ¿vale? O sea, fijaros esto. Si yo me pongo a disparar, el pacto vital, que es la barrita esta roja, no sube. En cambio, si tiramos esto, lo gastamos, ¿vale? Y esto es muy, muy interesante porque así es como vamos a jugar a Clorinde. Vamos a seguir un poquito leyendo esto a ver qué es lo que hace. Los efectos de ensartamiento en octámbulo varían dependiendo del porcentaje de pacto vital actual del personaje. Cuando el pacto vital es cero, ejecuta una remetida con su espada. Cuando el pacto vital es inferior al 100% de su vida, Clorinde recupera vida en función del valor de su pacto vital y aumenta tanto el área de efecto como el daño que inflige el ensartamiento en octámbulo, ¿vale? Por lo cual, ¿vale? Nos interesa cargar la barra de pacto vital y luego hacer el ensartamiento. El ensartamiento es a tirar la habilidad elemental. Por lo cual, gente, o sea, lo único que tenéis que entender de esto, en vez de volveros locos con el mucho texto, es lo siguiente. Tú con Clorinde activas la habilidad, pegas básicos, cargas la barra de abajo y tiras la habilidad. Tiras básicos y tiras la habilidad. Por lo cual serían tres básicos, habilidad. Tres básicos, habilidad. Y la forma fácil de mecanizar esto es simplemente viendo la barrita de pacto vital. Y os vais a acostumbrar mucho a la animación, ¿vale? Literalmente es esto. Esto es lo que vais a hacer para sacarle mayor provecho a la mecánica de Clorinde. Y de esta forma, además, el personaje se va a estar curando, etcétera, etcétera. Está muy, muy bien y, de hecho, a la que llevéis dos o tres días jugando con el personaje, os va a salir solo. No vais a tener que estar pensando de si tenéis suficiente pacto vital, si no tenéis pacto vital, etcétera. Es una cuestión de mecanizarlo, ¿vale? No tiene mucho más secreto. Además, mientras Clorinde está en el estado de patria nocturna, ninguna curación, exceptuando la de ensartamiento noctámbulo, o sea, básicamente, cuando tienes la barra de pacto vital y tiras la habilidad elemental para quitar ese pacto vital, que eso te cura, ¿vale? Surtirá de efecto. O sea, que no te puedes curar con un Bennett, no te va a estar curando mientras tienes la habilidad elemental activa. Sin embargo, sin embargo, surtirá un efecto y en su lugar le otorgará un pacto vital equivalente a cierto porcentaje de la vida restaurada. O sea, si tú tienes un personaje en el equipo que te está curando, te va a dar más pacto vital. Y más pacto vital significa más daño cuando tiras el ensartamiento, etcétera. Y más curación también, por lo cual está súper bien, porque, por ejemplo, con Arlequino, la curación en el equipo de un Bennett o lo que sea no sirve para nada. En cambio, con Clorinde, sí. La curación que lleves un Bennett en el equipo, una Furina C6 o una Furina que tienes lo de curar en vez de los bichitos, cualquier cosa que te cure en el equipo, ya sea una Jhin o lo que sea, te va a dar más pacto vital y viene bastante bien. En estado Patrulla Nocturna, se elimina cuando Clorinde se retira al combate. O sea, si cambias de personaje, pues pierdes la habilidad elemental activa, ¿no? Y luego el Arge Ousia. Aquí tenemos un poquito el daño de los ataques básicos de caza galopante, el pacto vital de cada golpe que pegamos con caza galopante. Luego el daño de ensartamiento, según un poquito, si tenemos más pacto vital o menos pacto vital. Tenemos curación de ensartamiento también según el pacto vital, conversión de pacto vital en cantidad curada. El daño de filo fluyente. El Arge de Ousia Neuma, pues también hace cierto daño cada 10 segundos. Y la duración de esta habilidad activa son 7,5 segundos con un tiempo de espera de 16 segundos, ¿vale? Esta habilidad literalmente lo es todo de Clorinde. Entendiendo esta habilidad, entiendes a Clorinde. Porque la ulti simplemente es una habilidad que hace daño, ¿vale? Es una habilidad que tú la tiras y hace cierto daño, en concreto 215 por 5, lo cual es mucho daño. Estamos hablando de más de 1000 de daño a nivel 9. Es un daño muy respetable que solo cuesta 60 de energía elemental, que normalmente no va a ser demasiado problema tener energía en el personaje. Y el tiempo de espera son solo 15 segundos, igual que la habilidad. Por lo cual, bueno, 16 y 15. Por lo general, además esto cuadra muy bien porque tú normalmente empezarás lo que es la rotación de Clorinde tirando la habilidad definitiva. ¿Por qué? Porque la habilidad de Clorinde, la habilidad definitiva, te da un montón de pacto vital. Entonces tú empezarías con ella tirando la ulti, lo cual pega un bombazo de la hostia, te da un montón de pacto vital. Así puedes tirar la habilidad y empezar con un ensartamiento, que es, pues básicamente, imaginaros, ¿no? Yo estoy en combate, entro al combate con Clorinde, tiro la ulti y tal y como tiro la ulti, activo la habilidad y ya pego un dash, que es básicamente volver a tirar la habilidad. Y ya me pongo a pegar, habilidad, pegar, habilidad, y esto está muy, 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 muy bien. Porque realmente la rotación, dices, bueno, tengo un segundo menos de ulti, pero es que ese segundo lo gastas con la animación de la ulti. Entonces la rotación es perfecta, ¿vale? La rotación es cada 15 segundos, cada 16 segundos volver a Clorinde, por así decirlo, cada 15 segundos tirar ulti, tirar la habilidad elemental y a pegar como un loco. Esa es la gracia del personaje y la verdad que lo vais a disfrutar. Dicho esto, vamos con las pasivas que son muy importantes porque van a hacer que Clorinde sea todavía mejor. La primera, cuando un personaje cercano al equipo causa una reacción elemental electro, sea la que sea, electro con cualquier otro elemento, el daño electro y ataque normal de destello final de Clorinde aumentan la cantidad del 20% de su ataque. Este efecto dura 15 segundos y puede acumularse hasta 3 veces y la duración de cada acumulación se acumula de forma independiente, etc., etc., para conseguir hasta 1800 puntos de daño de esta manera. Esto, llevando un equipo, ya nos está diciendo que haga reacciones electro, ¿vale? Nos interesa que tengamos un equipo que haga reacciones electro. Acompañar Clorinde con otro personaje electro puede estar muy bien para aumentar el daño de la ulti, puesto que, claro, si está Clorinde en el campo hará daño electro, pero lo que te interesa es que entre Clorinde al campo de batalla y que tire la ulti potenciada, ¿vale? Entonces, si tenemos otro electro en el equipo causando reacciones electro, cuando tú entres con Clorinde vas a tirar una ulti potenciada que va a pegar muchísimo. Entonces, te interesa mucho llevar otro electro en el equipo. Aparte de esto, tenemos esto de aquí, que si el pacto vital de Clorinde es superior o igual al 100% de vida, cuando aumente o disminuya el valor de dicho pacto, que es todo el rato, tú todo el rato con Clorinde está aumentando el valor, está disminuyendo el pacto vital, por lo cual, esto, gente, es tal que así. 10% de probabilidad por 2, 20% de probabilidad. Todo el rato, cuando tú estás con Clorinde pegando, tienes un 20% de probabilidad de crítico extra. Además que el personaje, cuando lo subimos de nivel, nos va ganando más probabilidad de crítico. Por lo cual, es un personaje que tiene una capacidad de probabilidad de crítico de base increíble, porque ella gana probabilidad de crítico, llega hasta 20, 20 y algo creo, más otros 20, nos ponemos unos 40 de probabilidad de crítico de base. Por lo cual, es muy fácil buildear al personaje y tener mucha probabilidad de crítico, por lo que casi siempre vamos a buscar daño crítico. Daño crítico en su arma, daño crítico en su casco, y en todo caso, probabilidad de crítico en Superstats de los artefactos, y con eso tendremos una muy buena Clorinde, ¿vale? Además, nos dice aquí, en estado de Patrulla Nocturna, Caza Noctambula se fortalece, de manera que mientras está activo, la curación convertida en porcentaje de pacto vital aumenta hasta un 100%, por lo cual todavía nos curamos más. Y esto está bastante, bastante interesante, ¿vale? Entonces, gente, esto, más la última pasiva, que es la de utilidad, que nos encuentran los objetos típicos de Fontaine en el minimapa, o sea, las especialidades locales de Fontaine, ¿vale? Esto es la base del personaje. Tal y como está el personaje, funciona muy bien. Funciona muy bien en equipos de electrocargados. Cuando llevas un buffer en el equipo, si la quieres llevar a ella como DPS Mine, con Bennett, con Furina, etc., funciona súper bien, ¿vale? De hecho, tenéis un vídeo de prácticas haciendo pruebas con Clorinde, que lo podéis ver, lo tendréis subido unos días antes. Si puedo, os lo dejaré aquí abajo en la descripción, para que veáis cómo funciona Clorinde en diferentes equipos. Y la verdad que hay equipos donde funcionó súper bien. Se puede jugar con personajes que aumentan el daño a ataques normales, como la C6 de toma, como por ejemplo Junjin, que aumenta el daño a ataques normales, incluso Ayato aumenta el daño a ataques normales, y funciona bien si tú tienes una Ayato con mucha energía, con la ulti. Por lo cual, funciona súper bien. Ahora bien, el equipo donde mejor funciona es el de Hipercarry, si tienes una Furina, por ejemplo, si tienes una Najida, ¿no? En el equipo de Hipercarry, ella dándole muchísimo daño, y procurándole, si es posible, algunas reacciones de intensificar, que son las que se dan entre Electro y Dendro. Por eso digo, una Najida, tirando la ulti, que te da Maestría Elemental, y pegas muchísimo daño dentro de Najida, más muchísimo daño Electro de Clorinde. Llevando una Furina, te potencias muchísimo. Un Bene, te potencias muchísimo. Está súper increíble, la verdad, probar a ella con mucho daño, porque revienta a una velocidad que es muy visual, ¿no? Tú lo ves y dices, joder, cómo revienta, ¿no? Entonces, está muy guay. Vamos, gente, entendiendo esto, vamos a ver los dupes, para aquellos que estén interesados en sacar algún dupe ahora, o en los reruns. Yo les saqué el primer dupe, que me parece muy, muy, muy interesante, ¿vale? El primer dupe os lo voy a resumir, en vez de daros la cháchara con esto, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando tú estás con la habilidad elemental activa, y pegando todo el rato disparos y ensartamientos y tal, digamos que haces un daño adicional, otro tipo de ataque adicional, ¿vale? Que es doble, que va a salir cada uno como a dos segundos, que también se considera daño de ataque normal, por lo cual haces en total, creo que unos 5 golpes, 5 golpes de 30%, que son por 2, por lo cual es 60% por 5, por lo cual es 300% más de daño en tu rotación, pero lo importante como tal, no es ese 300% más de daño en tu rotación, ¿vale? Si no, es que estás aplicando mucho más electro, porque estás pegando mucho electro tú, porque eres clorín, te pegas muy rápido, además estás haciendo un daño adicional con esta C1, y ese daño adicional ayuda, porque al aplicar mucho electro, estamos haciendo más reacciones, sobre todo con dendro, también electrocargadas, si llevamos el equipo, por ejemplo, de Echebreus, que hacemos reacciones de overload, ¿no? Que son las de sobrecargado, también hacemos más reacciones. Al final, si aplicamos muchísimo más golpes, hacemos muchísimos más golpes de electro, vamos a hacer muchas más reacciones, y eso va a multiplicar el daño, y es el típico dupe que no se nota tanto, pero que ayuda a que el personaje pegue muchísimo más, ¿vale? Luego tenemos el segundo dupe, que también está muy bueno, y además nos da algo muy chulo, que es resistencia a la interrupción. Con clorín de uno de los pequeños problemas que te vas a encontrar, es que cuando estás con ella pegando, si no tienes un personaje como Chinkyu, que te da resistencia a la interrupción, o Zhongli, que te da un escudo, cualquier personaje de escudo, un toma, una diona, lo que sea, ¿vale? Cualquier personaje de escudo, cualquier personaje que te dé resistencia a la interrupción, cuando tú estás pegando así, normalmente no estás tan dispuesto a esquivar, y cuando te pegan, sales volando, y claro, la duración de la habilidad elemental del personaje son siete segundos y medio, si sales volando, quizás se te come un segundo y medio, o dos incluso. Entonces es interesante, es muy interesante con ella esta C2, porque, atentos, es una, digamos, es una constelación que cuando haces una reacción elemental, aparte de que te va a dar más daño, ¿vale? Con esta pasiva que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos esta pasiva, ¿os acordáis de esta pasiva que te da, según el ataque, te va aumentando el daño hasta 1800 y tal? ¿Vale? Pues esta pasiva la mejora, y esta pasiva pasa a ser todavía un 30% más, llegando hasta 2700 el daño máximo que podemos hacer con destello final, por lo cual aumentaría muchísimo, muchísimo el daño de la ulti. Pero es que además, al tener tres acumulaciones de esto, la resistencia a la interrupción de Clorin de aumenta, ¿vale? Y entonces, pues básicamente nos da una tranquilidad de poder jugar sin escudo de forma bastante fácil, porque con esto vamos a estar casi seguro que no salimos volando. Podemos llegar a salir volando, ¿eh? No hay resistencia total a la interrupción, pero creerme que esto se nota bastante, he visto bastantes Clorin de este 2 y se nota bastante, por lo cual creo que estas dos son muy recomendables, las dos, ¿vale? Las dos aumentan mucho el daño, y además, en este caso, la facilidad para jugar a Clorin de, ¿no? Luego tenemos la C3, que sería muy importante, porque nos aumenta el talento más importante, recordar, el básico no vale para nada, la ulti sirve porque da daño, pero esta es la habilidad principal y el daño principal de Clorin, por lo cual esta es la habilidad que vamos a priorizar si queremos subir al máximo. La siguiente sería la ulti y lo básico solo para los verdaderos fans, ¿no? Entonces vamos con, después de la C3, que sería una muy interesante, la C4. Al infligir daño a un enemigo con destino final, que es la ulti, y dicho daño aumenta un 2%, por cada 1% de valor de pacto vital que tenga Clorin de, como máximo, el daño de este, yo puedo aumentar 200. ¿Qué ocurre? Que la propia ulti nos da pacto vital, y esto es muy bueno, porque nos va a aumentar mucho el daño con la propia ulti. Obviamente, podemos entrar con Clorin de, y cambiar la rotación, ponernos a pegar, conseguir la mitad de la barra, y una vez tenemos la mitad de la barra, tirar la ulti, conseguir todavía más pacto vital, vayas y conseguir el máximo de daño de la ulti, lo cual puede ser interesante. Cambia un poquito la ecuación de la rotación, pero sigue siendo opcional, ¿vale? Tirando la ulti solo, ya potenciarías bastante con esta C4. Luego, la C5 nos aumenta a 3 niveles la ulti, por lo cual pegaríamos todavía más, y aquí viene gente, esta C6 no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? O sea, hay C6 que son fuertes, hay C6 que son normalitas, hay C6 que QW, como la de Jutao, por ejemplo, pero esta C6 se lleva la palma de una de las mejores C6, yo creo, del juego, ¿vale? Esta C6 no solo te da 10% de probabilidad de crítico y 70% de daño crítico, que es obviamente muchos stats, ¿no? Y está muy bien. Aparte de esto, aparte de esto, aparecerá bajo ciertas condiciones una sombra brillo-vela, que persiga el objetivo para infligir daño equivalente al 200% del ataque de Clorinde. Aparece como una especie de copia de una sombra que va haciendo daño y con diferentes condiciones va apareciendo esta sombra a hacer daño. El daño infligido de esta manera se considera daño-ataque normal, por lo cual llevar daño-ataque normal es got. La sombra aparecerá en los siguientes casos. Cuando Clorinde vaya a ser golpeada por un ataque, aparece una sombra, pum, tortazo 200. Cuando Clorinde ejecute ensartamiento en octámbulo, pum, tortazo. ¿Qué pasa? El ensartamiento en octámbulo lo spameamos bastante. Es literalmente la habilidad elemental. ¿Vale? Entonces, si nosotros pegamos, pum, pegamos el golpe y la sombra también pega. Pegamos el golpe y pum, la sombra también pega. ¿No? Como comprendéis, estos golpes de 200 van a ser potentes. Es mucho más daño. Además de mucho más daño, es más aplicación de elemento. Además, nos da 10 de probabilidad crítico y 70 de daño crítico, pero es que no acaba aquí la cosa. ¿Vale? Solo se puede invocar una sombra de briobela por segundo de esta manera, solo. Solo. Total, 6 sombras. Total, 1200% de daño. O sea, más que la ulti. O sea, estas sombras hacen más daño que la ulti, además de aplicar más elemento. ¿Vale? Es una locura, aparte de la probabilidad y el daño crítico. Pero es que además, además de esto, mientras el estado de patrulla en octámbula está activo, la habilidad elemental, el daño que recibe Clorinde se reduce en un 80%, por lo cual eres inmortal, por lo cual no necesitas llevar ni healer, ni escudo, ni nada, ¿vale? Porque ya se cura y no te van a hacer nada, te van a hacer cosquillas. O sea, tiene más resistencia que Dejia, ¿vale? Y su resistencia y la interrupción vuelve a aumentar todavía más. ¿Me entiendes? Esto termina cuando se acaba la habilidad o un segundo después de invocar las 6 sombras brillo-vela. Bueno, esta C6, no entiendo yo nada, ¿vale? No entiendo yo nada. Esta C6 convierte Clorinde en un monstruo. Pero bueno, ya hemos hablado de Clorinde, ya hemos hablado de cómo es ella y cómo sería ella con dupes. Vamos a ver los artefactos, ¿vale? Y aquí tenéis diferentes opciones un poquito según vuestro gusto también y según vuestros artefactos, porque la diferencia entre llevar un set o llevar otro set a veces puede que no sea demasiado grande, ¿vale? Y al final va a depender mucho más de que vosotros tengáis buenos artefactos, porque sí, puedes llevar este set que es el último que salió en este caso de Arlequino, puedes llevar el set de Gladiador, que también te va bien, te da 18 ataques y te aumenta un montón el daño a ataque normal. Puedes llevar el set de Cazador Fantasmal, que te aumenta el daño a ataque normal, que además te da un montón de probabilidad crítico, la probabilidad crítico que tiene Clorinde, más este set que te da 36 más de probabilidad crítico en ella, que es un personaje que gana vida, pierde vida, gana vida, por lo cual lo activará súper bien este set. Entonces, ¿qué pasa? Pues 36 de probabilidad crítico más 40 que tiene ella, 70 y pico, con que tengas 5, 10, 15 de probabilidad crítico en algún artefacto, ya tienes al personaje full probabilidad de crítico, por lo cual también es un set de la hostia, ¿vale? Todos estos tres sets son sets muy buenos para ella. Incluso se puede llegar a jugar que tampoco es nada malo, yo es que no tengo ninguna pieza de ese set con el set de furia del trueno, el set de la 1.0 del set de relámpago, el set de trueno, ¿vale? Que también es una buena opción. Entonces, ¿cuál decidir? A ver, yo os voy a decir, mi preferido es el set de Arlequino, creo que es el mejor y luego creo que el segundo mejor para mí, para mí, por la utilidad de la probabilidad crítico que para mí tiene un valor increíble, es cazador fantasmal, sobre todo si lo puedes aprovechar, jugando con una furina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí estos son los dos mejores y luego, porque lo tenemos a raudales desde el día 1 Gladiador, ¿vale? Porque casi todo el mundo tiene piezas buenas del set de Gladiador y quizá puedes tener una Clorinde con piezas buenísimas. ¿Cuál decido, Putupao? ¿Cuál es el mejor? Si ya tienes farmeado uno y tienes buenas piezas, ese es el mejor, ¿vale? Si no, pues bueno, si tienes que empezar de cero probablemente farmearía el de Arlequino o quizá farmearía el de Cazador Fantasmal porque al final el set de Cazador Fantasmal es muy bueno para muchos personajes y el set de Compañía Dorada también te puede servir para algunos personajes, ¿vale? Aquí tú decide, porque claro, este set de aquí no es muy bueno ahora mismo para nadie, por lo cual farmear este set significa que estas piezas no te sirven, ¿no? Pero bueno, en un futuro servirá y en ese momento irás, mira, suerte que farme este set. Así que nada, vamos a elegir este set como principal, ¿de acuerdo? Y lo digo porque los otros sets también son viables, pero vamos a ver cuáles son los stats que vamos a buscar. Principalmente daño crítico, principalmente. Vamos a intentar sacar la probabilidad de crítico de los otros stats. Si no llegas a tener buena probabilidad de crítico, que sería buscar un ratio 1-2 entre la probabilidad y el daño crítico, que esto es muy fácil de calcular. Si tienes 100 de daño crítico, 50 de probabilidad de crítico. Si tienes 150 de daño crítico, 75 de probabilidad de crítico. Recordar los 20 de probabilidad de crítico que gana el personaje. El personaje gana 20 de probabilidad de crítico con su pasiva, por lo cual, lo que tú tengas, más 20. Si tú tienes 50, le sumas 20, en realidad tienes 70. Por lo cual, 140 de daño crítico. No tiene que ser exacto, tiene que estar cerca, ¿vale? Y si te tiene que sobrar algo, ¿qué prefieres que te sobre? ¿Probalidad de crítico o daño crítico? Probabilidad de crítico, ¿vale? Siempre prefiero que si tengo que tener desajuste entre el 1-2, que sea la probabilidad de crítico lo que me sobre más que daño crítico. Porque tener mucho daño crítico y poca probabilidad significa que estás perdiendo un montón de daño cuando no haces crítico, ¿vale? Sobre todo, si llevas el set de Cazador Fantasmal, 100% daño crítico en el casco. 100%. Si llevas otros sets y necesitas probabilidad de crítico, ponle probabilidad de crítico. En la copa le pondremos daño electro casi 100%. ¿Podemos llegar a poner ataque si tenemos una pieza buenísima como esta que tengo, por ejemplo? ¿Tenemos una pieza buenísima de ataque y la de bono electro que tenemos es malísima? Pues sí, probablemente te puedes rentar esa de ataque, ¿vale? Pero normalmente bono electro es muy superior, ¿vale? Entonces, si podéis, bono electro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el reloj. En el reloj ataque, sí o sí. La maestría está bien como está secundario, pero yo le pondría ataque sí o sí, ¿de acuerdo? Aquí en el reloj. Entonces, os enseño un poco mis piezas que siempre me pedís cómo está tu personaje. Como veis, le hemos puesto algo de recarga, le hemos puesto probabilidad, daño crítico, le hemos puesto maestría, recarga, daño crítico, probabilidad, maestría aquí a tope también, 84, probabilidad, bono electro, ya lo habéis visto, aquí está el casco, el casco es lo que peor llevo de todo lo que tengo, ¿no? Pero familia, ¿qué es lo que tenemos que llevar en Superstats? ¿Cuál es la prioridad? Pues, probabilidad de crítico, daño crítico y recarga hasta que necesitemos. ¿Cuánta recarga? Os digo yo, yo con 127,9 noto que alguna vez me falta un poco. Creo que 140 sería lo ideal para tener siempre la ulti en cada rotación sin que hayan excepciones desagradables. Con 130 va bien en la mayoría de casos. O sea, yo creo que entre 130 a 140 vais bastante bien, ¿vale? Más de eso creo que es empezar a tirar stats a la basura, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esos 130, 140 de recarga energía, pues todo a probabilidad crítico, daño crítico, algo de maestría y ataque porcentual. ¿Cuánto de maestría? Este personaje hará daño de reacciones, ¿vale? Pero no es importante a nivel de tener que llevar 500 de maestría. Además que si vas con una jida, la jida con la ulti te da maestría. Si llevas algún personaje en el equipo que da maestría, tal, la mayor parte de las reacciones que vamos a hacer con el electro, no vamos a hacer hiperbloom con ella, por lo cual vamos a hacer intensificar, vamos a hacer electrocargados, vamos a hacer sobrecargados y está bien tener maestría. ¿Cuánta? Pues de 100 a 300 creo que es lo adecuado, ¿vale? De 100 a 300 creo que es lo adecuado. Más de 300 me parece demasiado. Menos de 100 me parece poco, así que si conseguís por lo menos tener 100, 150, yo creo que está bien, ¿vale? Que es como yo ahora mismo la tengo y esos son los stats pues de mi Clorinda ahora mismo con 153 de maestría, con 127 recarga, con daño electro, con esta prioridad y este daño crítico y 2000 de ataque ahora mismo sin tener ningún buffo, ¿vale? y familia vamos con las armas. Obviamente lo de siempre, gente, su arma es la mejor, ¿vale? Si podéis sacar su arma es muy buena, es un arma que nos da una cantidad de daño crítico increíble, un ataque base increíble y luego además nos aumenta un poquito el daño cuando se aumenta el pacto vital. Entonces, en este caso se acumula hasta 3 veces y acaba siendo muchísimo daño. Con un dupe te da 16 por 3 que es 48% de daño. Es muchísimo daño, ¿vale? La verdad, tener el arma mejora mucho el personaje. Pero tenemos otras opciones, no os preocupéis, tenemos opciones muy buenas. Una de ellas es el arma de Hayato. Si la tenéis es muy buena, creo que es la segunda mejor arma. Si tenéis el arma de Hayato, pues mira, si no la usáis, ahí va. Luego, muchos de vosotros tendréis el reflejo de las tinieblas, quizá no lo utilizáis, quizá os salió otro algún día y no sabíais qué hacer con él. Bueno, el reflejo de las tinieblas sería su tercera mejor arma. Es un muy buen arma también. Y luego, el arma de Alacén. Si tenéis el arma de Alacén, os ha salido tirando por su arma y dices, oye putu, perdí el piti con el arma de Alacén. Bueno, también te sirve. No es malísima, teniendo en cuenta que vas a llevar algo de maestría. Aumenta la probabilidad de crítico un poquito, lo cual viene bien. Muchísimo daño crítico, no te da mucho daño de ataque básico, o sea, pero no está mal. Y aumenta el daño de ataque normal y el de la habilidad elemental en una cantidad equivalente al 150% de la maestría elemental, ¿vale? Entonces, está bastante bien. Está bastante bien porque ella hace como bastantes ataques normales y tal y no es mala. No es mala para nada, es una opción, aunque obviamente no le queda súper bien a nivel visual, ¿no? Entonces, estas son las mejores armas si puedes y luego hay un arma de cuatro estrías muy buena que es la espada negra. La espada negra le da probabilidad de crítico, ¿vale? Obviamente, si lleváis el set de Cazador Fantasmal es demasiada probabilidad de crítico, pero si no lleváis el set de Cazador Fantasmal esta arma está muy bien. ¿Por qué? Porque te da daño de ataque normal y esto te aumenta todo el daño de tu transformación. Además de esto, recuperas vida y esa vida que recuperas recordemos que nos da pacto vital y pacto vital significa más daño. Por lo cual, es un arma genial de cuatro estrellas si la tenéis por ahí y no la usáis porque, bueno, le va perfecta en concreto a Clorinde, ¿vale? ¿Las otras armas le valen la pena al personaje? A ver, tanto el cortador de Jade como Fulgor de las Aguas Calmas que es el arma de Furina son opciones válidas. Sin embargo, no son tan buenas. No sé si me explico. Son buenas, pero las otras son mejores. El cortador de Jade yo creo que está bien al final también. Te da vida y la vida pues no está mal del todo porque eso te convierte el... Pues yo que sé, te convierte la vida en ataque y si tienes algún superstat de vida por ahí perdido en un artefacto pues eso que te llevas de ataque adicional, ¿vale? Por lo menos ese stat malo de vida te está dando algo de ataque. Pero no me parece tampoco la mejor opción teniendo las otras. Ahora bien, después de estas armas que hemos dicho, incluyendo la espada negra como una de las mejores armas, ¿qué otras armas pueden estar bien? Bueno, la del colmillo lupino que es la del pase de batalla no está mal del todo, volvemos a tener mucha probabilidad de crítico, aumenta el daño de la habilidad elemental y la habilidad definitiva. La habilidad elemental no nos sirve, ¿vale? Pero la habilidad definitiva sí, nos aumenta el daño. Al golpear al daño con una habilidad elemental su probabilidad de crítico aumenta un 3% y al golpearlo con la habilidad definitiva aumenta otro por ciento. ¿Qué pasa? Esta arma puede ser muy buena pero yo creo que Clorinde no la aprovecha del todo bien. Además, la probabilidad de crítico empieza a salirte por las orejas y lo que buscas es daño crítico. Entonces, si buscas daño crítico la espada larga de peñasco oscuro está bien. Sigue siendo un arma que está bien en situaciones donde vayamos a eliminar enemigos y conseguir este ataque. O sea, esta arma, si conseguimos los 3 stacks de forma rápida y fácil es buenísimo porque estamos hablando de que nos da muchísimo ataque más el daño crítico más un ataque básico alto. Esta arma es Jesucristo en esta opción pero ¿qué pasa? Contravoces nunca vamos a activar esta pasiva y pasa a ser un arma bastante lamentable. Después hay una vieja arma aquí, gente, que es el rugido del león que para algunos estará un poco abandonada pero esta arma es muy buena para Clorinde porque como a los enemigos afectados por Pyro y Electro les aumenta el daño un 36% de R5 pues estamos teniendo un arma que nos da mucho ataque y nos aumenta mucho el daño. Si estamos con Chevreus vamos a hacer daño de Pyro daño de Electro por lo cual el enemigo siempre estará afectado por Electro, ¿vale? Y si jugamos con ella igualmente casi siempre los enemigos estarán afectados por Electro por lo cual es una opción muy decente puesto que al final es un arma que siendo de 4 estrellas nos está dando muchísimo muchísimo daño y también la recomiendo. Y aquí familia tenéis la otra arma que os recomiendo en caso de que no tengáis ninguna de las que hemos mencionado con dupes que al final pueden ser mejores opciones esta arma en concreto le va perfecta además se parece mucho a su arma del promocional ¿vale? O sea, le va súper bien le queda súper bonita y esta arma la crafteas aquí en la forja con lo cual simplemente necesitas tener prototipos de espada de una mano ¿vale? Y con esta arma ¿vale? Atentos que os da mucho ataque al usar la habilidad elemental te aumenta el ataque un 12% si la tienes full dupe es un 24% así que de entrada cuando tiras la habilidad ya vas a pegar mucho más y lo cual ya con esto ya es una buena arma pero además de esto te otorga un pacto vital de un 25% la vida de tu personaje este efecto solo puede activarse una vez cada 10 segundos así que una vez por rotación te dará un pacto vital de un 25% y cuando el pacto vital se elimina el ataque aumenta durante 15 segundos en un 2,4% en la cantidad de eliminadas tu máximo de 150 puntos de ataque esto full dupe sería 300 puntos de ataque y esto con el personaje que es Clorinde que genera también ya mucho pacto vital pues básicamente lo eliminamos o sea literalmente nos ponemos esta arma sacamos el pacto el pacto vital pues tirando la habilidad elemental nos daría un pacto vital de base pegaríamos básicos y generaríamos casi toda la barra pacto vital bueno toda la barra no pero un 60% de la barra en ese momento tiraríamos la habilidad y con ello quitaríamos el pacto vital que tenemos y activaríamos la segunda pasiva del arma es un arma genial para Clorinde free to play que podéis conseguir simplemente crafteándola y es muy 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 buena por lo cual considero que en cuanto a armas el personaje es muy free to play friendly ¿vale? y familia esto sería todo sobre la build de Clorin nos quedan los equipos que os voy a recomendar varios equipos que me han funcionado y me han dado buenas vibras incluso algún equipo que me parece un poco más troll pero desde luego es divertido para probar Clorinde con velocidad de ataque ¿vale? vamos a chequear los diferentes tipos de equipos uno de ellos sería el de si buscas daño a tope de Clorin y buscas una Clorinde hiper carry vamos a llevar personajes como Furina vamos a llevar personajes como Bennett ¿vale? y luego aquí en este último hueco vamos a elegir o bien hacer más daño ¿vale? con otro personaje que nos aumente muchísimo el daño podría ser por ejemplo un Kazuha además un Kazuha hace reacciones electro todo el rato y nos viene bien también este combo probablemente es el mejor para llevar daño a tope en Clorinde además tenemos opción si queremos también de llevar una Sara para tener un daño también absurdo con Clorinde ¿vale? podemos llevar una Sara que ya sabéis que una Sara C6 revienta muchísimo y siempre que vayamos con un equipo buscando buscando el daño personal de Clorinde que sea Clorinde hiper carry a reventar pues estos equipos los manejes como los manejes van a ir muy muy bien la otra opción es poner Najida en la ecuación también está muy bien con Najida vamos a hacer mucho daño nos va a dar maestría elemental a tope y van a ir saltando reacciones con mucho más daño gracias a Najida mientras que Najida también está haciendo daño ¿vale? en este caso este equipo funciona bien y tenemos variaciones podemos si queremos quitar a Furina podemos volver a poner a Sara ¿de acuerdo? o podemos poner a Yelan ¿vale? Yelan también es una buena opción todos estos equipos que os estoy enseñando con Yelan con Sara con Bennett con Najida con Furina son increíbles ahora bien hay otros equipos donde vamos a llevar otro tipo de cosas como por ejemplo los equipos con Dendro donde vamos a intentar llevar Najida casi en el 100% de las situaciones y aparte de esto vamos a intentar llevar pues más Electro y más Dendro tenemos opciones como Kirara para llevar un escudo por comodidad tenemos opciones como por ejemplo llevar a Baizu porque pues tienes un Healer que aumenta también el daño a las reacciones no está nada mal ¿vale? o algo más agresivo y dices no quiero doble Dendro ya tengo suficiente Dendro con Najida me llevo a Kazuha ¿y cuál es el otro hueco que vamos a ocupar? pues aquí tenemos la opción de ir con Fish que sería la mejor opción probablemente o podríamos jugar con Beidou Beidou nos da un escudo que encima activamos con los golpes los disparos de Clorinde va perfecto tú con Clorinde como todo cuenta con ataques normales Beidou está pegando ahí todo el rato los rayos va increíblemente bien Beidou también va increíblemente bien Fish ¿de acuerdo? entonces tanto una opción como la otra es bastante buena y repito puedes quitar a Kazuha y puedes poner aquí en esta ecuación si quieres Hirara Baizu etc ¿vale? creo que todas las opciones están bastante bien puedes llegar a prescindir de Healer y decir mira aparte de esto me llevo una Furina o aparte de esto me llevo un Bennett o aparte de esto me llevo como os he enseñado antes un Kazuha porque al final Clorinde se cura ella sola y se cura mucho por lo cual es un personaje con el que puedes sobrevivir bastante bien y te puedes llegar a permitir llevar un equipo sin Healer ¿vale? yo lo comento porque está bastante interesante ¿qué más equipos podemos llevar? pues el equipo de en este caso electrocargados donde llevaríamos pues una Furina una Yelan y probablemente con una Beidou estaríamos ya bastante bien porque con el escudo y que ella se cura estaríamos bastante bien podríamos cambiar por Chinkyu obviamente y también funcionaría bastante o podríamos optar por llevar esta combinación con un Kazuha ¿vale? y decir mira me llevo un Kazuha aparte me llevo Purina o Yelan o las dos ¿vale? pero lo interesante sería sobre todo ver de hacer reacciones electro en este caso intentar hacer el Torbellino electro con Kazuha e intentar tirar la Ulti electro con Kazuha y es un poquito difícil porque el Hidro está ahí molestando ¿no? entonces yo prefiero llevar por si acaso otro electro ya sea Fish o ya sea Beidou y llevar esta combinación o cambiar a Kazuha por Yelan ¿vale? y luego tenemos la otra combinación gente que es la de Chebreus recomendable Chebreus C6 si no tenéis Chebreus C6 la verdad que pierde bastante en esta combinación podemos decir vamos a ir full daño para Clorinde y te llevas esto y le sumas una Sara y dices bueno bro esta Clorinde va a pegar mucho ¿vale? quizá no es la mejor composición por el daño general pero es una composición yo creo súper divertida buscando el daño en este caso de Clorinde tiene que ser la bomba nunca mejor dicho y luego podemos tener variaciones aquí donde siempre os voy a recomendar tener a otro electro para acompañar ya sea Fish o Beidou creo que son las mejores opciones ¿vale? podemos llegar a quitar al Bennett recordar que ya cura Chebreus por lo cual no necesitas técnicamente al Bennett así que puedes optar por una opción que te dé más seguridad si tenéis un toma C6 nos da daño ataques normales y cargados lo cual nos está busteando también bastante a Clorinde podríamos llegar a llevar con toma un nobleza para dar más ataque al equipo puede estar bien puede ser una buena opción simplemente que tenga mucha recarga energía y mucha vida para que su escudo sea fuerte y nos da mucha mucha tranquilidad ese escudo nos da pues básicamente jugar mucho más cómodos comodidad a tope y si no la otra es decir pues mira llevo a Beidou que me da ese escudo porque toma no me gusta por lo que sea vale y así tengo el hueco libre para poner otra cosa por ejemplo ponemos aquí a Beidou y decidimos poner aquí un Bennett para bustear más etc el problema que necesitamos cierto fuego para que vaya habiendo fuego durante todo el rato en esta composición por lo cual si no estamos perdiendo reacciones elementales que mantienen el buffo de Chevreus si que es cierto que Clorinde tiene una rotación muy rápida pero tiene una rotación muy rápida pero tener cierto fuego o fiel como por ejemplo toma nos va a venir muy bien la otra opción de fuego fiel obviamente me imagino que os la sabéis que es esta de aquí vale os vais con este equipo con con Bennett y con Childing tenéis fuego fiel y pues con esto mantenéis bastante bien la verdad que es una pena que no haya más personajes que hagan daño de fuego fiel y si podemos llegar a llevar a Xinjiang lo que pasa es que Xinjiang depende también de que hayan varios enemigos para activar el daño fiel del escudo si no no funciona pero vamos yo como recomendación para jugar esto para que sea divertido creo que la forma en la que lo vais a aprovechar más es con Toma o con Childing por ese daño fiel constante de fuego que te permiten tener estas reacciones si no la otra opción es Dejia vale Dejia también tiene daño de fuego fiel y te da cierta tranquilidad cierta tranquilidad porque también te da mucha resistencia en la interrupción puede ser una buena opción jugar con Dejia no es meme no es meme aquí Dejia funciona bien y pues como digo el Bennett si queréis lo tenéis libre para quitarlo porque como ya os curáis con Chebreus y Chebreus ya potencia mucho pues tenéis libre para decir mira aquí tengo la aplicación de Pyro aquí tengo el electro y aquí este hueco queda libre para poner otro electro si así lo prefieres una Fish o lo que sea vale o incluso si quieres otro fuego aquí ya no importa porque entre Dejia y Clorinde ya están haciendo sobrecargados todo el rato para tener los buffos de Chebreus activos y por último gente si queréis diversión de velocidad trepidante os digo tenéis a Mika que da velocidad de ataque tenéis a Yunjin que da velocidad de ataque sobre todo con los dupes hay que buscar ahí los dupes y luego también tenéis a Jin que también da velocidad de ataque si tenéis creo que era la C2 que daba velocidad de ataque entonces Jin este equipo o bueno al final depende de cómo lo juegues este equipo le da mucha velocidad de ataque y es divertido no es meta no es buenísimo pero es divertido que sepáis que estos personajes dan velocidad de ataque y si quieres combinar algo de ello como por ejemplo decir bueno mira llevo a Jin que baja la resistencia llevo a Yunjin y llevo a Zhongli un equipo cómodo vamos a decirle que es medio funcional digo medio funcional porque al final todo el daño recae casi en esta señora para que lo chequeéis vale esto tenemos velocidad de ataque a tope tenemos aumento de daño de ataques normales tenemos doble geo que nos da daño si tenemos escudo y no es tan 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 desastroso vale fijaros vamos a tirarlo todo para que lo probéis ehm y ahora tenemos cierta velocidad tenemos cierto daño no está mal vale no está mal es divertido no es tan malo como el otro equipo llevando a Mika la verdad así que nada gente la guía definitiva acaba aquí espero que os guste espero que os sirva espero que vuestra clorinde pegue como padrastro borracho espero que disfrutéis mucho del gameplay de este personaje y nada gente like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos en el próximo sed felices besos besos besos